¡Muy mucho! Bienvenidos niños una vez más a la clase de geometría. Nuestro tema de hoy es problemas con medidas de longitud. Ya sabemos que nosotros pues utilizamos el metro para realizar medidas grandes y para realizar o para medir objetos pequeños vamos a utilizar la regla, o sea, el centímetro, ¿verdad? Ahora empezamos con nuestro primer problema y dice, mi libro de matemática mide 28 centímetros de largo y mi cuaderno 21 centímetros. ¿Cuántos centímetros miden entre los dos? Vamos a sacar los datos primeramente, libro 28 centímetros y el cuaderno 21 centímetros. Operación o solución, la pregunta es ¿cuántos miden los dos? Así que voy a sumar 28 centímetros más 21 centímetros me va a dar como resultado 49 centímetros. Por lo tanto, respuesta, si la pregunta es ¿cuántos centímetros miden entre los dos? Respuesta, los dos miden 49 centímetros. Segundo problema, dice, el largo de mi carpeta mide 94 centímetros y el ancho mide 27 centímetros menos que el largo. ¿Cuántos centímetros mide el ancho? Datos 94 centímetros y el ancho 94 centímetros menos 27 centímetros. La pregunta es ¿el ancho cuánto mide? No lo sé, por eso le coloqué X y vamos a la solución. Voy a restar 94 centímetros menos 27 centímetros y el resultado es 67 centímetros. Pregunta, ¿cuántos centímetros mide el ancho? Respuesta, el ancho mide 67 centímetros. Vamos con nuestro tercer problema y dice, Inés compra 38 centímetros de cinta amarilla y 55 centímetros de cinta roja. ¿Cuántos centímetros de cinta compra en total? Datos, amarilla 38 centímetros, roja 55 centímetros. En total no lo sé, por eso le he colocado X. Solución, voy a realizar una suma. 38 centímetros más 55 centímetros. ¿Cuánto es? 93 centímetros. Respuesta, compro en total 93 centímetros de cinta. Vamos con nuestro siguiente problema, un problema más. ¿Verdad que es fácil? ¿Resolven problemas de medida? Claro que sí. Clara compra 75 metros de soguilla y utiliza 59 metros para cordeles. La pregunta es, ¿cuántos metros le sobran? Datos. 75 metros, compra y utiliza 59. La pregunta es, ¿cuánto le sobran? Vamos a la solución. Lo que voy a hacer es, voy a restar 75 metros menos 59 metros que utilicé. ¿Cuánto me salió? Me salió como resultado 16 metros. Entonces, respuesta, le sobran 16 metros. Y vamos a mi siguiente problema. Dice, un comerciante compra dos piezas de tela. Una de 68 metros y otra de 25 metros. ¿Cuántos metros compró en total? ¿Cuánto me salió? ¿Cuánto me salió? Una pieza de 68 metros y la segunda pieza de 25 metros. Solución o operación. Tengo que sumar, porque la pregunta es, ¿cuántos metros compran en total? El total, 68 más 25. ¿Cuánto me salió? 93 metros. Respuesta, en total compró 93 metros. Siguiente problema dice, Manuel vende 25 metros de tela. Y Fernando, 38 metros. Pregunta, ¿cuántos metros de tela vende en total entre los dos? Datos, Manuel vende 25 y Fernando, 38. La venta total es, solución 28 más 38, ¿cuánto es? 66 metros. En total vende 66 metros. Bueno, pequeño, ese fue todo nuestra clase de hoy. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase. Espero te sirva de apoyo. Cuídate.